¡Hola amigos! Soy Vitorian de Ayudurán, bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. Respeto a todos, miedo a ninguno, de San Juan Bosco. Amigo, respeta a todo el mundo, pero no le temas a nadie, ¿vale? Porque mucha gente confunde el tener respeto con el que, uy, este me va a dañar. Y es como que le tienen más respeto a quien tiene poder, a quien le puede dañar, a quien le puede perjudicar, ¿sí? O incluso, no por el hecho de que piensen en el sentido negativo de que me puede perjudicar, sino de él puedo sacar provecho, me puede dar cosas que me interesan, tengo interés en ello, en esta persona, pues el respeto. O sea, no, tú tienes que respetar a todo el mundo porque todo el mundo es digno de respeto. El hecho de ser persona, por ser creado por Dios y por ser hijo de Dios. Bueno, realmente los hijos de Dios, literalmente más, literalmente son los que están bautizados como tal, porque entran en la familia divina, ¿sí? En la familia de Dios, al hacerse, pues, por Cristo, ¿sí? Pues por unirse a la divinidad, ¿vale? Bueno, pues eso, que todos, en parte, claro, se dice así de somos hijos de Dios, y bueno, en el sentido de que somos creados por Dios y que Dios nos ama, ¿vale? Pero nosotros somos libres de aceptar la filiación divina y eso es con el bautismo. Bautizo, bautismo, el bautismo. Bueno, amigo, entonces, respeta a todos, ¿vale? A todo el mundo. Respetar no significa que toleres los pecados y que aplaudas los pecados y que aplaudas las cosas erróneas, las cosas malas, no, no sé ni siquiera eso. Significa que tienes que aceptar que todo el mundo es libre, ¿sí? Y que no respetar es eso, pues dejarles esa libertad. Aunque te duela horrores. Que uno esté viviendo en pecado mortal, que te esté haciendo la puñeta, que te esté lastimando, ¿sí? Tú lo que puedes hacer es apartarte para que no te lastimen, al menos tanto y tan directamente, ¿vale? Porque el corazón se lastima, si o sí, si amas a la persona, te lastima el hecho de ver que una persona, pues, no se comporta, se comporta mal o que es una persona malvada, ¿sí? Bueno, amigo, eso, que respetes a todos, pero miedo a ninguno, ¿vale? Sigue el consejo de San Juan Bosco. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete, ¿vale? Que subo vídeos y contenido nuevo y tengo que ampliar las secciones y ya lo sé, ya lo sé, me tengo que poner al día. Dadme tiempo, me tengo que organizar mejor y a ver cómo lo hago, ¿vale? Y, bueno, amigo, que te quiero mucho, gracias y siempre adelante con la fe. Adiós.